Decimos convocatoria errática porque se ha pretendido y se pretende excluir de esa reunión en Los Ángeles, que se autodenomina Cumbre de las Américas, excluir a los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hemos confirmado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña. Igualmente hemos visto voces firmes y valientes, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, México lindo y querido, que se ha plantado a levantar la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continente, México, nuestro hermano mayor México. Le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México!